Mi nombre es Cristian José de Alas de Alia, tengo Asterler y Noélios. El Noélios me lo diagnosticaron cuando era pequeño. Debido al Noélios no puedo sobrir, pero eso no me utiliza ser feliz. Le diagnosticaron a Asterler hace poco, al principio me crezco, pero finalmente descubrí que algunos científicos sanosos como Albert Einstein o Isaac Newton también eran Asterler. Cuando era niño, mi primer regalo de cumpleaños fue una enciclopedia infantil. Desde ahí nació mi pasión por la historia. También me interesaba el arte y por esa razón me la pasaba dibujando y dibujando y también me la pasaba conociendo sobre las antiguas culturas del Perú. Para mí eso era mejor que bailar, cantar o tocar un instrumento. De pronto se le ocurrió un libro a mis ilustraciones, el dibujo y la historia. Y así nacieron mis personajes. Buscando percepcionar mis ilustraciones, estudié la carrera de diseño gráfico digital en el cenario y ahora trabajo como caricaturista para el diario Voces todos los días. En cada historieta trato de explicar lo que pasó ese día en la historia. Tal como lo hace RTT Noticias con su segmento un día como hoy. Este es mi consejo para otros jóvenes con Asterler. No dejen que las de Reb les acepten. Sigan adelante con sus días y podrán alcanzar sus metas y cumplir sus sueños. Adiós... Gracias por ver el video.